Son las primeras planas del día de hoy, jueves 3 de octubre. Zona Franca, crece apoyo a estudiantes helayenses, autoridades prometen estrategia de seguridad. El AM, denuncian ante Fiscalía a Manuel Bartlett por enriquecimiento ilícito. El Sol de Irapuato, no a la legalización de la marihuana. El Sol de Salamanca, error legalizar la marihuana, Secretaría de Salud. El Sol de León, 10.000 trabajadores con salarios a la mitad. El Heraldo de León, exigen estudiantes alto a inseguridad. El Correo, ni uno más. Milenio, ubica a la Fiscalía el presunto asesino del alumno de Zelaya.